La otra noche me soñé como el hombre maravilla Que cuidaba de mi pueblo por la noche y por el día Todo el tiempo a mi pueblo nos llegaban los brateros Nos dejaban la inflación, se llevaban el dinero Llegó el hombre maravilla y agarraba a los bandidos Los paraba de cabeza y les vaciaba los bolsillos Repartía el dinero entre todos los del pueblo La gente quedó feliz, no quedaron más cuatreros Pero qué triste cuando me desperté El pueblo sigue muy mal y los rateros muy bien Pero qué triste cuando me desperté El pueblo sigue muy mal y los rateros muy bien El pueblo sigue muy mal y los rateros muy bien ¿Qué hizo el huevo? ¿Qué hizo el huevo? ¡Este es mi primo! ¡Canta pueblo, canta! ¡Y que canta el hambre es falta! Música